Música Hola que tal a todos ustedes Ya empezamos el... Donde nos quedamos en Resident 5 Espero que estén todos muy bien Vamos a empezar justamente De donde nos quedamos Y para lo más interesante ya le quité lo de La munición infinita verdad Porque van a decir ah que pinche trampos este cabrón Por eso no pierde pero pues ya Vamos a ir justamente con lo que nos quedamos Y pues a ver como nos va Ahora sin munición infinita Ojalá y no perdamos Tantas veces Espero que no Como siempre pues nos tenemos que quebrar un cacho de historia Cada que se está cargando El juego Pero pues a ver que pasa Bien pues aquí nos quedamos la vez pasada Vamos a estar ahí Agarrando todo aunque no lo usemos Verdad pero bueno Aquí en esta parte es donde nos dijeron que ya Como Como alcancemos Nos ayudan pero hasta después Ni modo Por eso esta vez no vamos a armar de todo lo que encontremos Por aquí fue por donde Por donde vinimos El capítulo anterior Vamos a seguir Muchas plantas Ya no se las doy a Chiba Porque luego Mucha vieja Todo se Todo quiere agarrar así De golpe En vez de que la guarde Y pues agarramos todo Ya que como no va a haber nada infinito Ya vieron Ahora si las balas Y munición Pues ya todo esta bajando Y el emblema Que creo que es como el quinto Que ya Obtenemos Ahora si Vámonos a la guerra A todos Otro más De historia Ahí pues de ese lado Pues como que se hundió el Titanic Hasta allá Fue lo que quedó Parece verdad Parece Quien sabe Vamos a seguirle Aquí ya es donde Nos empiezan A salir Los de las Formas Formas Allá arriba Este wey Ya los quería chingar Y alcancé a dar En la mera cabeza Y lo que me caigo Son unos pinches perros Que luego luego salen Que quieren chingar Y le atino A esa madre Que chivas Se encargue De aquellos Yo voy a ver Que chico Me encuentro acá Yo casi Siempre agargo Todo Casi no me gusta Dejar nada Porque luego No sé Al final te cuentan Muchos puntos Ese wey También Mira ya Ay cabrón Pinche Shiba Ni avisa De repente Te sacan Un pinche susto Ya Ya no me cabe Nada Y donde está Esta mujer No se pendeja De aquel lado Como siempre Vamos por arriba A ver Que encontramos Unas pinches balas Y aquí es donde Ya va a valer Madre Yo pienso ¿Por qué? Porque salen Los pinches perros Que me caen gordos Siempre me han caído Gordo Esos cabrones Bien Les digo Que se anda Haciendo pendeja Que luego Ahora ya ve Eso Esta Vamos a dar A ella Que es lo que Más utiliza Su mujer Y Pues nos Nos la fijamos Con esta Pichita Pistolilla Ya Y es donde Se asoma El pinche Primer perro Que siempre Lo veo Desde aquí No Pues esta vez No Míralo Ahí está Dejo De su puta Madre Hijo De la Pinche De perro Aparte Esta bien Me cae El cabrón Mala Hasta Nos hicieron Batallar Mucho Lo bueno Lo bueno El resident 5 Es que No está Tan complicado Como que A gusto Para tener Una tarde Ahí de juego Y dices No tengo nada Que hacer Me pongo A acabar El resto Un ratito Miren Ese cabrón Se muere Pinche Vatos Y aquí Pues como que También ya Se empieza A complicar Parece Ya salen Más Más De esas Cosas Raras Ya prácticamente Estos Estos juegos Pueden Como que Más Un poco Más Sencillos Pero a la vez Difícil Ah caray Creo que Me volví A regresar No manche No tan pendejo Se veía Diferente Se veía Diferente Creo que Era por aquí Ah si Se veía Por aquí Y aquí Pues de veces No me chingan Porque ya Está más Difícil Con esos Cabrones Aquel güey De ahí Arriba Pinches Perros Eso Pinche Pantón Hijo De la Echanada Órale No está Órale El perro Pues ya Ahora Pinche Gordo Cabrón Hijo De la Bestia Otro Pinche Perro Cómo me castran Esos Pinches Perros A ver Si el puto Ya se me anda Escapando El de allá Que no Métame Lo Pingo Órale Vámonos Está complicado De repente Ya no está Tan fácil Con munición Infinita Ya Ya está Medio Cabrón Ya no Sobran Nueve Balas Pinche Perro Joder La Lo bueno Que ahí está Shiva Que todo Mundo Quiere matar Pinche Mundo 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 Joder Quédame aquí Mundo No paso ahí Ya No paso mayores Este Pinche Amar Vamos a Seguir Vamos a ver Si arriba No nos dejaron Nada Ya ven que Matamos A uno No Ahí parece que Es el Rero Bravo Pero más seguro O sea Con zombies Ya ven que En el Rero Bravo Pues te encuentras A A Los polisías Americanos Y ahí te Te ponen Una Una serie De balazos Creo que un zombie Es menos peligroso Que aquellos cabrón Me parece que Aquí había Una Mugre Planta A ver si lo agarra Ella Pues aquí no hay Nada Y aquí Voy a ver Que tengo A ver si puedo Con esta Porque aquí Me parece que Va a estar Medio Difícil Hijo de su puta Madre Chingada Madre Bueno Primera vez Que nos matan Vamos a Otra vez Chingada Madre A ver Vamos a organizarnos Estas Pues se las doy A ella Ahí está Pues la quitamos La chingada Porque la queremos Y nos vamos a llevar Vamos a llevar Vamos a llevar Esta cosa A ver A ver si la armamos Con esta Esta Que vamos a Retirar Vamos a ver Si así Lo pasamos Porque Ah pinche Camión Bueno Los cabrón Todo el camión A ver Si Esta parte Si me cae Gorda No manches Pinche Camión Me mata Joder Ya me parece Ahí está Ahora si Ya Libramos Vamos a lanzarnos Hijo de la chingada Ay Mi chingador Orale Orale Ay cabrón Agafas Ahora puto Ay cabrón No manches De la nada Me chingaron Y lo di ese Wey No pues Como lo voy a ver No manches Ya 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 sin querer Le di Ay Este cabrón Está bien No manches Pues donde está Shiva O Shiva Que me enseñame Les digo Que No se para que Pueden a veces Nuestros Algún compañero Se sale más Peor A veces No te ayudan No te ayudan Los reyes Y todavía Si los matan Ellos No pierdes Y dices Que la rechingada Pero pues Ya no Ni hablar Lo que tiene Este tipo De juegos Pues Ni modo Vamos a Echarle Granillas Más Si lo Lo bueno De estos juegos Es que Tienes un chingo De municiones Porque cuando juegas El Resident 1 Código Veronica El 2 El 3 Todas esas cosas Casi nunca Hay así como que Mucha munición Toda mala Tienes que Andarle Corriendo A A Medio Mundo Y pues También Si lo tienes Registrado Un record Si eso De Xbox Live O Playstation Network Y todas esas cosas Pues también Perjudica Mira Ahí está El otro Emblema Ahí está Otro Emblema Vamos a Seguirle Aquí creo Que me parece Que también Hay Perro Hijo de Puta Man Que salen Otros Me parece Como que Hagan la familia De los perros Y ya Uno Los mata Realmente En la Aquí en la vida Real Pues sí He oído Muchos Los animales Pero pues Aquí son Muchos zombies No Si los chingamos O como Son zombies Ya necesarios Son zombies O no Pero pues No Órale Aquí lo que me encanta Les digo Lo de las puertas ¿No? Pueden La abrir Así Normalito Y todo Está chido Está chido La verdad Está chido Está chido Está chido Está chido Ya no me ocupo Nada Ya me dijo Que me callara Que me estoy equivocando Al botón En el 68 Spencer Fumbala Compañía Farmacéutica Umbrella Junto a Marcus Y Edward Osford Como Trampadera De sus Investigaciones Biológicas Y Toda la Toda la Corrupción Hasta En los Juegos Bueno De eso Ya se trata Todo Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle Aquí pues ya Nos encontramos Varios diamantitos Que pues Nos pueden ayudar ¿No? Órale Eso lo que pasa Es que Salmantitos Mariposones Es eso Es eso Es eso No me 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 Agua También Tiene que Salir Esa cosa Y Shiba Me Ayuda Como siempre Bueno Vamos a Abrirle Agua Más Varios Pórdale A tener El frismo Pinches Huevotes De toro O algo Como esa Pinche rata Me caen gordos Las pinche ratas Esas Esas si me dan Asco Para que vean En verdad Es de ratas Ya llegamos A lo que parece Un río Ahí la La placita De los domingos Ya llegamos ¿Por qué? ¿Por qué no le dejo Las cosas A ella Que luego Todo se Todo se Gata Se cabrón No manche Apenas Apenas ven Que te picó Un mosquito Y ahí va Y ahí va Y quiere Agua Curar Digo Eso Eso no se trata Eso no se trata Aquí a veces Entre el agua Hay también Como que Diamantes O cosas Bueno De este lado Creo que no hay Ninguno Pero cuando te metes Del otro lado Al que vamos a ir Parece que si hay Y así Bastantillos Ahorita aquí Como tal Pues ya Ya no salí Tanto Vamos a Subirnos Mejor por aquí Vamos a ver Si nos Hallamos Algo No Pues no hay Nada Y si hay Pues no lo encontré Que ni modo Creo que Ahí estamos El wey Que onda Por si la Tine Para entrar Muy sutilmente Por la Por la Ventana Es como Que nadie Se dé cuenta Este cabrón Parece que Son las llaves Y aquí Las tomamos Y es donde ya Tan Tan Medio peligroso Creo que si A ver Híjole Híjole Ya no me debo De gastar Tanto Así Que la La munición Porque esta Veña Como dije Quitamos Lo Intimito Para Sabiamos Hacer más Pinche Mencionante Así Ya no Macho A ver si Alguna vez Me quedo Sin balas Pues ya Ese pinche Rono Guau No Mames Me metió Un putazo Ahí está Ay Si We Alcancé Chingo No No Muelta Parale Parase Pero apenas Apenas Le voy a meter Un balazo Yo cuando Si va Me agandalla Le disparo O sea También Que Me deje hacer Algo Que me chingue Ay Carron Este Guay Parale Sale Un mariposo No sé Cómo se Llamen Esos O sea Si Hay Algo Que Siempre Hay Cosas En Eso No No Hubo Nada Vamos A Ver Vamos A Vamos Pedirle Estas Eh Pues Ven Ah O sea Que Quiero Algo Ven Hasta Aca Vamos A 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 Porque Aquí Sale Creo Que Un Vamos A Y Vamos a Quebrar El otro Emblema Que Creo Que Me parece Estaba Por Aca Miren Mirenlo Ahí Está Ya Estamos Utilizando La Llave Miren Ya Ya Estamos Cabrón Ahí Esperándonos Miren Miren Orale Güeyes Ya 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 Se Quedó Sin Guaja No 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 Si A Cierto Punto Pues Está Cómodo Está Cómodo El Capitulito Vamos A ver Si Está Teniendo Mucha Acción Y Como Decíamos Osea Estos Juegos Ya Están Están Repletos De Acción Más Que Ya No Hay Tanto El Survival Lord Como Lo Conocíamos Anteriormente Pero Están Atractivos De Igual Forma El Siguiente Gameplay Que Sería Una Vez Que Voy Empezar Más Bien Va A Ser Resident 7 Ya Todos Están Empezando Dije Yo No Me Metró El Morbo También De Saber Que Es Están Contando Que Uy Está Super Especial Ese Partida Tiene Rato Que No Me Asusto Pues Vamos A Tratar De Tener Otro También Así Como Que De Miedo No Que Este Más Más Activo Vamos A Ver Alcance A Tumbar La Cabeza Este Bueno Mucho Y Aquí Donde Se Arma Ahora Si La Pinche Bro Caramba Están Ahí Todos Esperándonos Ya Creo Que A ver No Ni Le doy Vamos A Pasarnos Ay Cabrón Digo Nos Están Ayudando A Nos Están Chingar También Ya No Se Sabe Ya No Se Sabe Aquí No Hay Nada No Hay Nada No Pues Aquí Nos Dejaron Unos Borlacos También Y Les Aconsejo Que Inspeccionen Todo No O sea Te Puedes Encontrar Cos Como Esa Pues Te Ayuda A Desbloquear Así Un Acá 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 Aquí Está Uh Creo que Ya ni Ya lo puede Agar No Pues No Bueno Vámonos Vamos Acercar Esa Plantita Por ahí Después Nos la Fumamos Cuando Nosotras Y Y La Shiba Anda Tirando Las cosas Digo No Manches Mira Ahora Aquí Nos Encontramos Otra Pero Pues También Y Cunch Vas A Verla Ahí Vas Un Otros Putos B Y Te No, 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 no. No manches, por poco si me chingan Ah, cabrón, te falta ese güey Y no le atino No, a ver Ah, que onda Ya, si de repente no es como que muy indispensable Juntando plantitas aquí, ¿no? Pues para que Me tratan acá Bueno, quién sabe Ya, después que llegan más adelante Puede que sí Puede que sí nos compliquen la vida un poquillo Órale, vámonos Vamos a ver Qué es lo que nos sigue en esta historia 1969, otra vez Alexander Oxford Ya, ya lo habíamos leído Código Verónica Qué gran juego, la verdad Código Verónica O sea, casi todos esos juegos Te entretienen más y más Te hacen pensar un chingo No, me mentira que te atoras Y, ¡ay, cabrón! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, pues Tienes que pensar bien más chingas Ándele ya Ya, repito Madre Órale No se me acaban las balas o que Un cadáver de un animal infestado de gusanos No sabe que más decía Que me estaría haciendo aquí para las mesas también Como nos quitaron las manchas una sierra Vamos a ver que será Acá que había La puerta como pasaba Para que nos vamos Vamos a seguir No les digo Me falta espacio En cada esquina te encuentras cosas Para que llevo mucho Te cargas una pistolita Y vamonos Con esa alarma es Ayúdame si va ahora Kirk, ¿qué está pasando? ¡Vamos, Kirk! Se va a los matar a todos un día yo batallando No manches Es que la verdad me confundo en los botones Les digo, o sea Un buen de tiempo Así que no Que no utilizo juegos Ni nada Y de repente Tópate con estos güeyes Está medio cabrón de repente Ya, es una pincha de mariposota O no Ya, ya la chingamos Ya, somos bien cabrones No manches A ver, a ver, a ver Ah, hay más güeyes Voy a acomodar los pinches Y no hay más güeyes Por qué no han dado Son un pueblo Ayúdame 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 me parece que sea ni sale ni ya así casualmente se te acaban las balas ya con ayuda de tu madre cabrón ay wey me asusto esta cabrona te digo que onda pinche chiva chiva o chiva como te llames que pasa de lanza osea 5 balas 5 balas a ver si no nos chingan mirala 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 salen con pinches con tios así tipo manifestantes cuando cuando no se respetan los salarios esas cosas no se es como que quien tiene ese cabrón no 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 sin balas otra vez vamos ok esto es lo bueno ahora si ya esta como que mas mas emocionante porque ya no tenemos balas y estamos como que ay wey y osea no estamos jugando ni el normal ni nada pero pues obviamente es un buen parote que pues yo ya tengo eso como que como que las armas personalizadas o no se que ya hacen como que mas daño no ay wey ay wey que impidado que tenia que hacer mmm ya me acorde tengo que bajarme y hacerle el paro desde aca que problema que problema va no mame va no mame orale orale y es sin balas Ya, ya me abrió, ya me abrió Vámonos, ayúdale en chinga Porque ya Yo no tengo tantas balas Yo no tengo tantas balas Atacar Sin balas Quieres no, como les digo Se hace un buen paro Que las armas de esto me hacen como que alcien Para Por lo mismo Aja, casi me da Pinche pisotazo No, dale, chinga No quería reventarlos Nos han dejado sin balas Sin balas No manes Sin pinches balas me dejaron No, para si, aquí no sale Sale misión A ver, ¿qué tiene Shiba? Ah, Shiba tiene A ver, déjale Voy a cambiar Vamos a usar esta para que me den las balas Ya, tranquila, tranquila Así mejor Porque luego ando Ando abandallando No, no lleno, están las armas Y las chingas No, 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 chinga Ahora si ya tengo la pistola un poco cargada, vamos a ver si arriba es munición, porque puede que tengamos un combate más adelante y podamos anexitar la munición ahora si. Que onda estas casas, parece que un montón de las bañil y las cobraba caro, y decían, no chingues, madre si la dejo, se ve bonita, se ve bonita, bueno más grande que la mía creo que si esta, eso tiene que. Vamos a tratar, a ver, a ver, pues, a ver que pasa, vamos a ver, vamos a ver, punto de control, que sigue un videito seguro. De hecho ya en estos juegos ya como que se veía todo un poco más, más acá, más realista. Y no va bien, madre. A este yo creo que le vamos a correr tantito, porque si va a estar cabrón. Eso de la chingada, corre, corre. Esas cosas están locas. Corre, 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 corre. Es que lo que decía, si a ella la matan, ya valió. Esperen, no le atinan, porque si le atinan a ella, nos mete en un gran problema. Corre, 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 chingada. ¿Qué querés ahí? Ah, cabrón. Qué puto, ya se fue de otro lado. Oh, hey, cabrón, ya se fue de otro lado. No, es que no se murió. Ah, ya se acabó la musiquita. Eso quiere decir que ya estamos a salvo. A ver, vamos a ver. Si tuve miedo De que fuéramos a perder Porque Sabes hasta donde te regresan 30 o 50 Yo creo si cobraban las dueñas Aquí en esta esquina 30 y 50 varos Era buen negocio Pero como después yo creo Se murieron todas Todos se volvieron locos Y eran zombies Vamos a Ah cabrón Te me faltaron cosas Pues aquí en este juego Pues no acabamos tan Si tenemos harta munición Bueno no mucha la verdad Pero pues bien Esta bien Vamos a combinar con esta cosa Y vamos a pedirle Acabo tu pecho De las usas wey Chubo Ahora si vamonos a ver Que es lo que falta o sigue El proyecto de código veronica Casi todo lo que nos platican aquí Es de código veronica Llegamos a otro lado Que parece que hay unos maizales Unos maizales El maiz El maiz Vámonos vámonos con Tokio Una plantita Pues aquí no me acuerdo Si quebramos algún tipo de emblema No me acuerdo Pero pues creo que no Creo que no Y ahí es donde dice No mames Ya un poco chingado ahí Y ahora ven en chinga A ver que pasa Vámonos Oh my god Oh my god Que viene Que viene Que viene Que viene Vámonos La vacancia de apretar De aproximar el día O sea Luego eso Y vale Ah no Los gráficos ya Ya están espeluznantes Muy zombies Muy zombies Pero todos Aquí se ponen los nervios De pregunta De principio Dice Ay wey Ahí están Nuestros salvadores ya Desde el cielo Nos cajeron Vámonos Vámonos Qué bueno Que le atinaron Porque yo ya En munición Ya casi No traigo Te voy a aventar la pistola A ver Qué pasada No mal Ya nuestros Nuestros salvadores Nuestros Acá Acabrán Se veían poquitos En 1968 Marcus Servió el virus T a partir Del virus Progenitor Que le atinaron Lidia se ha cambiado a la minería de la minería, hay más información en el site. Vamos a seguir con la parte de la gente aquí. Y mantendrán tu radio, solo en caso. Gracias, Josh. ¿Qué haces? Ya esta el huéspero que jamás cae Jamás cae el huéspero Todos los juegos te lo topas Ese güey Bueno amigos aquí como nos mataron una vez Pues tenemos menos Menos puntuación pero no importa Quiste divertirnos Hasta aquí amigos le vamos a dejar Ya nos estaremos viendo en el próximo Próximo capítulo Esta gran historia de De Chris y Shiva Espero les haya gustado Que se la pasen super bien Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!